llegó una nueva colección es el gorila cibernético de primal clash te invito a presenciar este review que va a estar súper interesante y también hacerte recordar que no olvides de suscribirte y tocar el botón de la campanita saludos mis coleccionistas el día de hoy te presento este imponente gorila cibernético de la línea lanar y es exclusivamente de la colección de dinosaurios primal clash vamos a observar primeramente el contenido del empaque como pueden ver está totalmente detallado y muy colorido mostrándote imágenes del gorila cibernético en las partes laterales en la parte también de atrás podemos ver un pequeño resumen donde nos indican que la tecnología súper avanzada permitió que los humanos y las bestias se unieran para poder reducir la contaminación mundial retiramos nuestro empaque principal de esta figura y como pueden apreciar así es como queda ya con nuestro empaque interno viene con unos precintos en los brazos y en la pierna vamos a retirar estos precintos con mucho cuidado utilizando una cuchilla sin dañarlos y sin romperlos para luego poder colocarlos en su empaque nuevamente y poder coleccionarlos ya que de esta manera con esta colección no pierde su valor y evitemos también que se dañe ya así queda nuestra figura totalmente liberado de su empaque como pueden apreciar es una figura totalmente también detallado tiene articulaciones tienen buenos puntos de articulaciones el rostro está muy bien detallado como pueden ver con respecto a las expresiones faciales que tiene este gorila se puede apreciar que tiene un rostro totalmente agresivo las bocas las tiene bien abiertas enseñando los colmillos de ataque puede apreciar ver los dientes los colmillos súper afilados y esto es algo muy positivo en esta figura ya que normalmente los gorilas son súper agresivos también nos podemos dar cuenta que en el rostro cuenta con unas arrugas no una nariz también súper ancha característica de un gorila y los ojos en color naranja en la parte del pecho podemos apreciar que tiene una especie de faja de distribución mecánica es una faja o una mecánica cibernética ya que este gorila está tecnológicamente dominado también podemos notar que en el brazo derecho del gorila cuenta con unas manos súper potentes una mano trituradora o aplastante la otra mano izquierda podemos ver que está totalmente normal tiene la mano de gorila esa es una diferencia que nos trae esta colección de gorila se puede apreciar los dedos muy bien trabajados muy bien hechos también los dedos de los pies también se pueden ver totalmente bien realizados con respecto a la articulación en esta figura podemos notar que tiene un giro limitado en el brazo derecho con respecto al brazo izquierdo si tiene un giro total de 360 grados cuenta con giros en los codos como pueden apreciar 360 grados en los codos en ambos brazos y hubiese sido genial si hubiese tenido articulación y los dedos articulación también cuenta en la parte de la cabeza tiene una articulación o un giro de 360 grados totales en la parte de la cabeza y hubiese sido genial que tenga algunos puntos de articulación más en la cabeza como por ejemplo un bollo pero en fin eso es lo que no trae esta línea con respecto a la articulación en las piernas son un poco limitadas como pueden ver en las imágenes vamos a crearle una pose característico de este gorila colocamos los brazos hacia adelante vamos a encorvar la espalda y vamos a separar las piernas y de esta manera ya queda nuestro gorila nuestro primate cibernético acotamos algunos datos importantes acerca a este primate son 100% herbívoros su alimentación está basada en hierbas ramas y frutos viven y están ubicados en el continente africano pueden ser muy tranquilos pero cuando sienten una amenaza son totalmente agresivos tiene 26 centímetros de alto y 20 centímetros de ancho este gorila cibernético es totalmente grande vamos a hacer una comparación mostrándote nuestras figuras de decor en esta oportunidad nos acompaña cóndor nuestro avionero y piloto de combate y como pueden ver es totalmente prominente en tamaño nuestro gorila vamos a traer a otra figura vamos a ver quién será y te traemos a tepleis es el líder de tekers y como pueden ver también la comparación entre esta figura y nuestro gorila es totalmente diferente nuestras figuras de combate miden aproximadamente entre 11 a 12 centímetros mientras que nuestro gorila cibernético tiene una altura de 26 centímetros vamos a ponerlo a prueba nuestra figura del gorila a ver si cumple con algunas funciones necesarias que todos queremos por ejemplo esta figura agarra y sujeta muy bien a nuestra figura en la boca vamos a ver si lo sujeta también de la misma forma en las manos y como pueden apreciar sujeta perfectamente bien vamos a ver en el brazo aplastante en el brazo triturador si lo sujeta y también sujeta muy bien que son funciones que son muy importantes para todo coleccionista ya que de esta forma podemos recrear algunas escenas de acción o un stock motion también o también podemos colocarlo como exhibición en nuestras vitrinas así que yo particularmente te puedo decir que estoy totalmente satisfecho en la adquisición de esta figura del gorila cibernético con respecto al color también puedo indicar que está totalmente con una buena pintura es en color marrón el material del plástico al tacto se siente muy suave es un plástico muy resistente también y es algo también muy importante para todo coleccionista y vamos a colocar nuestra figura del gorila en nuestra base de 360 grados para que puedas apreciar a cuerpo completo y veas todos los detalles que nos trae esta figura para empezar es un gorila que está totalmente super musculoso como pueden ver está pintado en color marrón lo vuelvo a repetir tiene en el brazo derecho es un brazo triturador o brazo aplastante de metal en el brazo izquierdo está totalmente normal se pueden apreciar también los glúteos de este gorila los glúteos grandes en la parte del pecho tiene una mecánica cibernética una especie de faja de distribución mecánico en la parte de la cabeza cuenta con unos rasgos faciales muy agresivos se puede ver también las arrugas la boca lo tiene completamente abierto hubiese sido importante que tenga articulación en la boca y también podemos notar que si lo colocamos totalmente parado no se cae tiene un buen equilibrio en los pies también podemos colocarle en la otra pose característico ya de los gorilas que están encorvados y con las manos hacia adelante y como último detalle solo me queda agradecerle a mis suscriptores y al público en general por el apoyo que me están dando ya que este canal está creciendo cada día más y eso me alegra y me incentiva a crear más contenidos de colección si aún no te has suscrito te invito a que toques el botón de suscribirte toques la campanita y me dejes un like y y y y y y y y